¡Uh! Pero mira, acá hay un correo. Oye, discúlpame, ¿por favor me podrías ayudar a leer qué hice acá? Es que hoy amanecí con mucha paz, así que si me ayudas, papá. ¡Qué flojo de mierda eres, Esther! Bueno, a ver, aquí dice... Querido Esther, hoy te quiero invitar a este lugar, pero por favor no se lo vayas a decir nadie. Por favor, de veras te necesito, estoy en un apuro. Atentamente, un tipo incógnito. Bueno, ya, ya te leí tu puto correo, ¿estás feliz ahora? ¡Ay, muchas gracias, pana! No sabes cómo te lo agradezco. Bueno, ahora que se me acabó de quitar la paja, voy a ir a dicho lugar a ver qué es lo que me ofrece. Perdóname interrumpirte un momento, Esther, pero ese tipo no me parece muy confiable. Dice que es incógnito, pero no especifica qué es. ¿Qué tal que sea un tipo que quiera secuestrarte? No te preocupes por mí, Austin, yo voy a estar bien, tranquilo. Ok, Esther, fuiste advertido. No responderé por nada y quede tu secuestro, ¿ok? ¡Wow, vaya! Esa manera en la que desmaneció fue muy extraña. Uy, este lugar está muy extraño de estar, la verdad. ¡Ay, marica, qué fue ese ruido! Ay, bueno, calma, Esther. Como dicen en Latinoamérica, tú tranquilo, yo nervioso. Ay, por ser santo, que ni en mi vida, ¿quién dan esos pasos? Mierda, yo me voy. Ok, espero estar en esta parte del castillo a salvo. Es un fantasma real. Mierda. Es un fantasma real. Polis. Mierda, eso no es mentiras. Wow, disculpa, se me salió, no quería asustarte, mil disculpas, Esther. Espera un momento, ¿cómo sabes mi nombre? Es a tu nombre porque veo el canal de Juan y veo que ahora eres la nueva mascota de YouTube. Oye, ¿no tienes un poco la voz ronca? Si la tengo ronca desde 2021, en realidad soy mujer aún que no te hayas fijado durante mi legado. Tremendo dato, déjame ver si esto ayuda un poco. Wow, ¿mi voz suena como la de antes? Muchas gracias, Esther. Bueno, después de todo, me sirvió de algo venir acá. Bueno, la razón por la que te invito acá es por Halloween y quiero hacer una nueva parte de Comerciales Perturbadores. Bueno, lo excelente es que ya tengo varias ideas para hacer uno de ellos. Quiero aclarar una advertencia. Estos no van a tener el diálogo en sí de nosotros. Les cuento que será una recopilación muy fuerte para este día tan esperado. Así que preparen sus sanos, que acá se viene con todo. ¡Suscríbete! 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 Overdose Mom always knows best Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Allo? 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 ¡Gracias! 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 Ten laboratory rats will use it and use it and use it until dead It's called cocaine and it can do the same thing to you If you go down to the woods today you better not go alone You kids have a good time with the easter egg, huh? Yeah! Look what the easter bunny brought me, Dad Wow, that sure is different Oh! I love it, baby Where did you get that? Dad? Who's ready for some easter eggs? Dad? Please kill me I love it Well, what are the commercials that I put? They were really good They were really good You know, those that is Cocoa never fail They always are there to horrorize Well, you have a reason but I have to admit that several of my own also horrorized But that I have to admit Well, that was all of the specials of Halloween and we'll see you in November that's about December Well, I hope you liked it and I'm there for Noviembre, Panas Yes, because I'm going to take a few vacations and it's February But we'll see you in November for another video for Noviembre, Panas and... Feliz Salud! Feliz Hanukkah Feliz Hanukkah Feliz Hanukkah Feliz Hanukkah Gracias.